Paso número 2 en Tarragona, Radio y Silvia, venga va, ponme esa sintonía que me quiero volver loco. El programa de la semana pasada quedó Fetén, el de esta no tiene tanto famoso, por no decir pocos, pero va a quedar Fetén igual porque tengo un equipazo. Hombre, aquí tenemos a Mónica. Tenemos a Mónica, buenas noches. Hola Pai, buenas noches. Hombre, que aquí estoy esperando hablar contigo en este inicio de este mi rollo, es el rock 2. El rock es mi rollo, parece alemán eso, Silvia. ¿Qué quieres? Armuadilla, armuadilla. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señoras. Bueno, es la segunda. ¡Ya está aquí Fito! ¡Ya está aquí Fito! Fito, ten la bondad de sentarte, no se te ve, no se te ve de momento, es una lástima. Has traído la guitarra para hacernos un acústico. ¿Has venido en moto desde Bilbao? Murcia, pa' Murcia. ¿Tú no conoces a los Sancor de aquí de Tarragona? Sí, los conozco. Pues aquí tenemos a Fito, no el Cabrales. El Fito hacendado. Sí, sí. El Fito de nuestros Sancor, de nuestros corazones. Espérate, es que sales más bonita con tu calabaza de Halloween. Twitch voy a hacer un selfie con Fito. Mira, ¿ves? Así se le ve a Fito. Hombre, una perilla de tres días. Mi rollo es el rock, está aquí en este inicio de fiesta. Entre amigos, contando dos cosas, un programa distendido. Sí, sí, porque de pequeños había dos... Había otro chico que se llamaba como yo, en el grupo de amigos, y estaba yo todo el día tocando soldadito marinero, cosas de estas, y dijeron, Fito, Fito, como el Fito, como el Fito, Fito. Se me quedó. Pero, pero, ¿en tu casa te llaman Fito? Que va en mi casa, hombre. ¿Cómo te llamas? Nadie ni nos lo... Hombre, aquí damos, buscamos la parte humana. Algo lo que me invade. A ver, a ver, a ver cómo la cantas. Todo viene de... Bueno.